¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Para el combate estelar de la noche, donde estará en juego el título latino, Plata, categoría Super Pluma, CMB. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acosó en la balanza, 57 kilos 400, con un récord de 22 peleas. 11 ganadas, 10 perdidas, una empatada, 4 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de San Rafael, provincia de Mendoza. Jonathan, el forastero, Arena. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 58 kilos exactos, 5-8. Con un récord de 14 peleas, 13 ganadas, una sin decisión, 3 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Actual campeón Fedebol, categoría Super Pluma, AMB. Ayrton, Pac-Man y Menés. Primer round. Ya empezamos por el fondo, producto de la demora del tenis, del mal tiempo. El tripero, el que subió con la remera de gimnasia. Ayrton Osmar Jiménez, el de La Plata. Ante Jonathan Joel Arena, el de San Rafael Mendoza. Mucha actividad Jiménez en la temporada 20-21. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Comenzó. Bueno. Pantalón azul, botas al tono para Arena. El forastero. Pantalón azul, celeste. Los colores de gimnasia para... Buen boleado. Jiménez, Ayrton. El platense. Buen combate. El jugador que ha repartido victorias con derrota, pero que tiene grandes batacallos. Un invicto. Y un forastero para otro batacallo. Le ganó a Brian Núñez Arena en un fallo dividido. Pero es una buena victoria en su foja. Muy bueno. Está chiscando distancias y va a atacar desde el arranque Arena. En esta producción de torneo con Bruno Faresse. Con Mauro. Parejo. Con Emma Lanzin en la dirección con los muchachos de Video 4. Parejo. Hacia la derecha sale Alton. Se esconde en el hombro izquierdo. Vistea. Baja la guardia. Bueno, ahora no tiene venido. Quiero... Excelente. ...todo el cuadrilátero, por eso... Genial. Camina del centro del Rhinas. Se vieron a Ventolera, Ragaza. Cierre la ventana, perazo. Agárrese fuerte. Que aguante la tormenta. Doble sur de arriba de Arena. Muy bien. Se vuela la Arena. Excelente. En Concordia. Dos izquierda, una derecha de Ayrton. El favorito anda contra las hogas. Algo atado en el arranque. Arena quiere una pelea áspera. Buena guardia. Por eso está en el centro del Rhin y busca. Le cuesta avanzar a checar distancias. Buen round. Trabaja el detalle. Está rápido Arena. Excelente Apercar. Jiménez lo quiere ahí. Lejos. No tanto, pero... ...con la distancia prudencial para lanzar ese llave. Choque de diestros. ¡Opa! Izquierda arriba. Lo enganchó justito Arena. Lo movió Ayrton. Y enrojeció el púmulo de derecho del platense. Sacá el celular, votá, dale. Esta es la tarjeta de la gente. Está viendo un buen combate. Para participar de las redes sociales. Para formar parte de la opinión. Uno, dos, tres, cuatro golpes consecutivos. Fue parte de Ayrton que trata de empardar la historia en esta primera vuelta. Que ha sido bastante brava para él. Últimos diez. Excelente. En el cronómetro de boxeo de primera. Prepara la tarjeta de la ragazza. Prepara la tarjeta de la gente. Segundo round. Pero le voy a dar el asalto. Comenzó. A Jiménez, diez nueve. La primera diferencia para el boxeador de La Plata. En un asalto cerrado. Me voy a regir con las reglas del Consejo Mundial de Boxeo. Porque hay un título regional en juego. Perazo. Veinticinco, Lejillón. Yamila Avellaneda con Sofía Rodríguez. Veintiséis, Santa Fe. Estaremos con Mayra Moneve. Estefanía Alaniz. Pero espere que la semana que viene tenemos Montermoso. De un lado al otro va. Laván de boxeo de primera. Arranca la vuelta número dos a Ingliton. El de los flecos. El invicto. Jiménez. El platense. Ante Jonathan Arena, el forastero. El que viene de San Rafael. Muy bueno. El que está acostumbrado a los atacasos. Mete la izquierda al cuerpo. ¡Gimano! Pelea pareja de alternativas cambiantes. Vale, hijo. Sin dominado, sin dominador. Vale, hijo. El 1-2 de Jiménez. Sabe que tiene que trabajar Jiménez. Que no le va a alcanzar con ese jab que intentaba. En los dos minutos iniciales de la primera vuelta. Con la remetida de arena. Con la remetida de arena. Entendió rápido que tenía que atacar. Genial. Y los dos van a tener que laburar. No son hombres de una mano. De derecha arriba de arena. London vio justo. Tiene puntería. El de San Rafael. El de San Rafael. Muy bien. Que no tuvo una gran temporada en el año 2021. Pero después de la victoria frente al campeón argentino. Cambió la historia. Y pide pista. Y metió otra izquierda que lo movió recién a Jiménez. Ojo, eh. Buena guardia. Se está llegando antes arena. Jiménez se está... Arribando demasiado y confiando mucho. Buen ramo. Sobra la situación por momentos. Excelente. Empezó a llovinar. Es un dato. Gancho izquierda. Se viene el agua. Gancho izquierda. Para Jiménez también. Usted dice que habrá un miedo. No domina. Hundido, hundido. Claro domina. A ver si antes llegan a las duchas. Ducha. Se viene arena. Está bien. Un buen tomate. Se consume la vuelta a dos. Mete la izquierda arriba. Insisto. Baja demasiado la guardia platense. Demasiado. Fíjense las manos. El de pantalón con flecos. Trabaja con las manos en el cinturro. Sí. Y no es maravilla. Excelente. Se le. Salud. Saquen los celulares. Está la tarjeta de la gente. Tercer round. Tercera vuelta. Lata Martín Perazo. Sopla el viento más fuerte Empezó a chispear como se dice en el campo Jiménez Arena Esta es la tarjeta de boxeo de primera Empatada En el marco de la vuelta 3 que está arrancando Bien El de Flecos Es el invicto Es Jiménez Que recién metió la izquierda abierta En ese avance de Arena lo encontró Le facilitó la decisión Buen movimiento de Jiménez Para hacerlo pasar de largo a Arena Sopla el viento más fuerte Tomas el tercer hombre La pelea empatada En un arranque de alternativas cambiantes Arena está decidido A ir a buscarlo El número 2 del ranking Está siendo corrido Un prusión a tan Arena Lo da vuelta Jiménez Pelea como con exceso de confianza El de La Plata Y Arena con exceso de ganas De ganar Cross de izquierda ¿Escuchó? La esquina de la esquina La esquina de Arena le dice Dale que le van a tener que comprar una bicicleta Por la manera de escaparse que tiene Jiménez El escapista Es su estrategia Tira Arena Muy bien Quisió pasar de largo A eso le va a tener que sumar actividad en ataque Golpes conectados Le falta acción a la vuelta Mete una buena surda arriba El boxeo aplatense Aprovecha el código QR Participa A ver si coincidís o no con la regaza Que dicho sea de paso En una noche que empieza a llover Se trajo poco abrigo Muchas gracias a Marcelo Que me está prestando su saco ¿Y quién lo está para Marcelo? Un ratito Lo domina Zurda, zurda, zurda De Ayrton A ver San Rafael Mendoza Si levanta la puntería Con el de azul Un buen combate Pasa poco Un buen round Doble izquierda, zurda abierta Abraza Jiménez Para ese tipo de boxeo Jiménez De tiempo, distancia hacia atrás De panorama Necesita un poco más de Golpes conectados El 1-2 de Jiménez Agarró la bicicleta Lo enlazó de atrás El de San Rafael La perinola ¿Cómo? La perinola ¿Nunca jugó a la perinola? No tuve el gusto Cuarto Raúl Que ya lo están invitando Para cuando vaya a Pinamar Se tome un cafecito rico Bueno Un estruel de manzana Bueno, pásame la dirección A boxear Un buen cross Arranca la vuelta a cuatro Buena peca De azul El retador de San Rafael Mendoza Un buen boleado El probador El probador De blancos, flecos y azul Con botas al tono Vestido de gimnasia de La Plata Aguilton Jiménez Que mete el 1-2 Que se esconde El hombro izquierdo El hombro izquierdo Que vuelve atrás Ajá Que tiene buena capacidad de esquive Sí Pero es un escollo difícil Aguilton Jiménez Muy bueno Va a los bifes Acostumbrado a oxidar Con diferentes características El reto Tiene mucho ring Está configurando la pelea En algunas tomas de Manuel Usted se dará cuenta Cómo está lloviendo De a poquito Téneamente Que buena mano Sobre Concordia Estamos al aire Estamos en el torsódromo La noche amenazaba Sí Cruz izquierda Que arrasó tanto que vino Excelente Es como que va siguiendo La pantalla de Texas Por la noche Lo climático Primero con el tenis Ahora Domina el combate A 400 kilómetros De allí En Concordia Con el boxeo Claro Hay un público Fanático de boxeo Que no le gusta Este tipo de Excelente De boxeo Valga la redundancia El filulete Que practica Esta noche Por lo menos Ayrton Jiménez El escapista Es que a eso hay que Agregarle algo de acción Para adelante Claro A mucha gente Le gusta el fuego El espectáculo Le pone hielo Al fuego Jiménez Cuando lo quiere Shopear Cuando lo quiere Encender Adriana Él lo apaga Sucede que Hace su negocio Y si El deporte Se practica Para ganar Y con esas armas Jiménez Quiere ganar Lo domina Ahora hay una Hay algo que Es bastante notorio Y marca la diferencia Una cosa es ganar Y otra cosa es quedar En la retina De la gente Una cosa es ganar Otra cosa es convencer Otra cosa es Entretener Y otra enamorar Al telespectador La derecha Lleva la arena Se escapa Se escapa Se escapa Y ahora se planta Últimos 10 Se ven Hay que ver Para el ojo Profesional De los jurados Que termina Primando A la hora De las tarjetas Se acabó La cuarta Rincones Quinto round Entramos en el último Asalto De la primera mitad De combate Carlos Por favor Todo a suyo Bueno A boxear Empieza la vuelta Número 5 Se siente de fondo El viento Soplando sobre el Corsódromo El agua Nos empieza a envolver De a poquito En una tenue Cortinita Que empieza a mojar Bastante el rin Vamos a ver Hasta donde El reglamento Permite Que esta pelea Se siga Disputando Por ahora Apenas Apenas Molesta Jiménez De pantalón Con flecos De azul Esta Arena Muy bueno El record De Jiménez Es 13-0-0 Con 3-9 Así es No tiene mano Pellada Las ganas Por clase Por calidad Pero no tanta Victoria Por contundencia En la mano Es un rin chiquito Que en teoría Favorecería Arena Lo hizo pasar del agua El Hilton Que buena mano De izquierda abierta Lo está haciendo Calentar arena Este no es el hombre De arena De su red ¿No? Del libro No Ferreira No Cross de izquierda Un abrazo Luciano Que se está recuperando Excelente Ya está bien Por fin Por fin El tío Spray por todo el lado Llevalo 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 Que curra toda la nube Llevalo 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 Combate Falta acción Ragazza Necesito una mano ganadora Falta emoción Necesito fuego Buena guardia Que no se moje la pólvora Es que cada vez más La figura de Jiménez Se va a agigantar Ya le tomó el tiempo Y la arena se va empalideciendo Y va a depender de la mano La hinchada de la plata Lo victoria Ayrton Son varios los que están por detrás Del puesto de relato comentario Gritando por Jiménez Quien necesita algo más Para convencer Llevalo Llevalo Eso Pégale cuando traje Pégale Está habiendo Abrazados 20 para el cierre Un buen rau En pleno febrero del 2022 Rumbo a un marzo inolvidable Con Castaño y Charlo El Castaño Vuelve Boxeo de primera Link de izquierda arriba Vuelve a la derecha Dos manos netas Metió recién Jiménez El peor momento de arena Que anda contra la soga Se acabó la vuelta Revencones Sexto round Le dije que mañana Verazategui 23.30 Bueno Linda jornada Héctor Sosa Campeón sudamericano Superpluma No expone la corona Bueno Va a estar peleando Con Mauro Barrios El hijo de la hiena Recordemos que Franzolini Se bajó del combate Acusó lesión Buen combate A boxear Vuelta 6 Ahí andan en escena Arena y Jiménez En un rato también Vamos a ver a Jorge Bermúdez Con Martín Ruiz A Hernández A Hernández Con Correa Muy bueno Empezó la vuelta 6 El dominicano Arias Que iba a ser de la partida De mañana De hoy Digamos Va a combatir el próximo Sábado En Montehermoso 1-2 De Jiménez Abrazándose en el centro De escena El sábado pelea Kevin Acevedo Reiteramos Kevin Acevedo El campeón argentino A quien Arena Le ganó En la última pelea El de azul El retador Le ganó el campeón No se quedó con el título Porque no estaba en juego Claro Y hoy está boxeando Con el segundo Del ranking Excelente De la categoría Fue no caos 4 Aunque no tenga el cinturón De ganarle hoy Arena A Jiménez Y después de haberle ganado Al campeón Sin lugar a dudas Sería merecedor Del mejor lugar Dentro de la categoría Bueno Tiene que ganarle Tiene que Crecer su producción Póngulo izquierdo De Jiménez Marcado No sé si es producto De mano De cabeza Hace rato ya Si es para Tomás Buena guardia Vuelve la acción Paso atrás Para Jiménez Paso adelante Para Arena Buena mano Al cuerpo Asegurando De Arena Cruza a la derecha Jiménez Excelente Aperta Arena encontró En el ascendente Al cuerpo Una buena variante Como para que no pueda Esquivar Jiménez Es más difícil Viene de abajo Hacia arriba Al centro del torso Pero tira pocos a mano 37-36 Aguanta el tiempo Es lo importante Por ahora refrescó Y nada más Está bien Un buen tomate Desesperando Tomás 20 para el cierre Boxeo de primera En el corsódromo municipal Vos participando Con la tarjeta De la gente En juego Un título latino El 1-2 De Jiménez Arriba Mete y sale Mete y sale Pone zurda Vuelve a salir Mete la izquierda Arriba Mete la derecha Un paso de Valet Para esquivar Para burlar La investida De Arena Se acabó Rincones Séptimo round Si de buenas A primeras Pasó eso En la última victoria De Arena A Boxeo Arranca Un capítulo más Un buen cross Es el séptimo El que arranca Buen apetito Así es Un buen boleador Por uno Arrancó el séptimo Bien Jiménez A los brazos Abajo Buen combate De pantalón con flecos Arena de pantalón azul Abajo Yo he La semana entrante Será clave Determinante En el horizonte De Lemus Y de Selvi Para Tito Para Tito Para saber Fecha Y lugar Muy bueno Qué emocionante De la eliminatoria Muy bueno Que se va programando Para mitad de marzo En adelante Al tapoco Dicen los que están En el día a día De Tito Lemus Que está hecho un toro Hoy subió una foto Mostrando su talla Sus abdominales 1500 cuadraditos Tenía Ah sí Sí ¿Table a planchar? Más o menos Buena mano Se viene Arena Que tiene que buscar el cuerpo El cuerpo Que tiene que buscar La zona corta de combate Pero es inteligente Jiménez Se mueve permanentemente Como un limpio para brillas Le da muy pocas oportunidades Tiene clase Debe afirmar la mano Claro Porque la tira un poco Y cuando llega no daña No duele Excelente Lo hizo fallar bien Arena Burló Zumbó la noche Arena Séptimo capítulo de 10 Buena guardia Resuelve Simplifica todo Con las piernas Buen ramo Separa Tomás Excelente La defensa Parte de las piernas Entendió todo Jiménez Ancho de pierna Después podemos discutir Si te gusta este boxeo Ancho de derecha O si este boxeo Rinde Para dar un paso Mayor Claro Ahí donde Realmente se prueba Con alguien Que lo llegue a apretar Que lo lleve A un terreno Peligroso Aquí apenas Fue peligroso En el arranque Del combate Entramos De la primera A la segunda vuelta Nada más Esperemos que pase La semana que viene Con el título argentino 15-14-13 Vuelve a correr El cronómetro Somos boxeo De primera Cerrándose la pelea Falta poco Se acaba el séptimo Se vienen los rounds Del campeonato Va a separar Tomás Señoras y señores Octavo round Comenzó Yo cambiaría el plan Lo dejaría venir No lo iría a buscar A ver Dígaselo Al rincón La raga ya quiere Que lo deje venir No soy la técnica De arena Pero Si por Siete asaltos Lo fui a buscar Y no lo encuentro Y bueno Lo dejo venir Bien Ahí está Si usted estuviera En el rincón de arena Esperalo Vení Yo Natán Cédele la iniciativa Foratero Esperalo en la barra Déjalo venir Ajá Por ahora va Doble izquierda Ahí luchó a fallar Le dio de su medicina El foratero Muy bueno Nuestro hashtag Boxeo de primera Metiéndonos en el sábado Que seguirán ver a Zategui Cerca de la medianoche Parejo Otro me podría decir Yo muero con las botas puestas Sosa Barrio Será el fondo de mañana Bueno Hoy no trajo botas Así que No Hablo de Boxeador En este caso Si tiene botas Mucha gente Me preguntó Si nos habíamos puesto De acuerdo Con los zapatos blancos La semana pasada Así Dígale que no Que la verdad Fluye Genial Hoy con González Venimos con el mismo Color de saco Y sin embargo No hablamos antes Como tardaron Para salir al estadio Se da 1'30 Octavo capítulo Claro El meteorólogo Dice que Mauro Traiga el paraguas Excelente Puede ser a pura lluvia El cierre Alguna sombrilla También Están abrazados Centro de escena Separa Tomás Aparece El código Cuidado Para participar Ahora si coinciden Con la ragaza Casi sin chances Arena No puede construir Bota San Rafael Se le escapa Constantemente Excelente Aperca No me gusta Esa escapada Esa acelerada Dándose No me gusta No le gusta No Me gusta El boxeo de Ayrton Pero no me gusta Esa escapadita Bueno pero es hábil No domina Está evitando Si pero No me gusta Ni como queda Estéticamente me gusta Está viendo Un buen combate Va Arena Va Va Arena Va Se mueve Zigzaguea Gira Ayrton Ese es un lindo Movimiento De frente Corta cintura Pasa de largo Y enseguida Vuelve Y se planta Y tira Y lo mueve Llega Ayrton Uno, dos, tres Golpes arriba Que movieron Arena Guarda que quema Arena Se acabó la vuelta Rincones No peno Rao Comenzó La tarjeta La tarjeta De la gente Y columnistas Resúmalo Invitados Impedible Se hace largo Si no Ya sabemos Boxeodeprimera.com Desde cualquier dispositivo Arranca la vuelta nueve Hay acción 78-74 Perazo Gira y sale Ayrton Bien Buen combate Por favor Ahí está la tarjeta De Silvana Cuatro puntos arriba Para el hombre De Arena El meteorólogo Le pide a Mauro Que traiga el paraguas Esta es la tarjeta De la gente Tres puntos arriba Para Jiménez Muy parecida Muy buena Eh, derecha de Arena Lo movió, eh Muy bueno Lo movió Arena Metió la mano Después de bastante tiempo Si Y se nota En el rostro De Jiménez En el pómulo Marcado Llegó Parejo Parejo Ahora tú De la pelea Con las manos abajo Opa Eso es producto De la lluvia Si Un resbalón Es un peligro La verdad Cross de derecha Si Es un peligro Con las manos ahí abajo También Pero Patinarse No está bueno Genial De derecha arriba Barina El 1 De Ayrton Que melea Los hombros Que mete Mete la mano Arena Arriba 1 2 Mete la mano Arriba Buena guardia Ayrton Ahí es donde Tiene la posibilidad Arena La tendrá La aprovechará Le quedan 4 minutos Al forastero Al hombre De arena De la noche Huye demasiado Por eso Por eso le digo Que tiene que Complementar más Esa capacidad Con otro poder De ataque Toca y sale También ha desnudado La falencia De arena Que ha ido demasiado Sin acertar Un buen round Es una realidad Es una verdad Será Un último round Una pura lluvia Aguanta con lo justo El cielo de Concordia Que el fin de semana Tendrá carnaval Si lo permite La lluvia Se para Toma Se acabó La vuelta Décimo round Comenzó Un buen pro 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 Categoría super pluma El Pacman Le dicen a Jiménez El forastero Le dicen a arena O el Pacman Comió poco El forastero Visitó poco Tendrá más Vamos a ver Si se prenden En la última Vuelta Se para Tomas Dos minutos Para el cierre Para el epílogo Para el final De un combate Que tiene Jiménez Tirando Abierto La zurda Abierta La derecha Cruzada El paso atrás Para arena La derecha Arriba de arena La llave Que llega Vuelva a separar El árbitro Se calentó La noche En el final Y Jiménez Que va a correr Riesgos De forma innecesaria También Bueno Déjelo Ahora se acordó Pasó la de larga arena Camina Camina para la izquierda Cruzada Excelente Y vuelve a buscar Genial Doble zurda Arriba de Ayrton Zurda en punta De Ayrton Lo hizo cabecear Miró la tormenta De Concordia Volvió atrás Es para Tomas Una vez más Lleva la pelea Lleva la noche Se esconde Muy bien El título En los últimos Segundos de combate Choque de cabezas Sí Parietal izquierdo De Jiménez Sangre en ambos Ojo roto De Jiménez Ojo roto De arena Ambos con Heridas de combate En una noche De cabezazos Llega el doctor Faltaba tan poco Fue casual Fue propuesto Por alguno De los dos Feas heridas En el cierre Claro pero Tomas dice Choque de cabezas El médico Solo lo vio A arena Y no a Jiménez Que también está cortado Sí Puede ser que esté Más cortado arena Puede ser Bueno ahí va Tomas No los dos El doctor que se había ido Y dice ¡Eh! Para atenderme a este Vamos que se viene la lluvia Y bueno hace rato Vengo diciéndolo El choque de Cabezas Rompió la cabeza Justamente Y el ojo Porque está cortado En dos lugares Boxee Boxee Que falta poco Vamos El sentido común Indica que tiene que terminar Se queda un minuto Están para boxear A ver si arena Se juega la última Ficha en la ruleta De concordia Buena guardia ¿Qué hizo? Un paso de tango Tango acrobático Mirá El dos por cuatro Buen ram En concordia En concordia Excelente El tango box Desde hoy Lo acabamos de inventar Está todo inventado Bueno pero bien Estaría que usted de clase Bueno le quiero pedir Que la bude La casa Disculpe Milton se mueve para acá Se mueve para allá Firuletea Si se permite La figura A puro Firulete Termina Va para acá Va para allá Agarra la bicicleta Sale y corre caminos Puede a la izquierda Arena desdibujada Y roto en el final El dale campeón Que se viene En concordia Lleva a la pelea Faltan diez Una pelea Que tuvo un dominador Discontinuo Pero un dominador Ese es el Pacman Que mete a la izquierda Señoras y señores Se acabó En la noche de concordia Jiménez Arena En peso Walter Le ganó por knockout técnico En tres A Miguel Ángel Correa La pelea iba a seis Gran victoria Del pibe del Almagro Boxing Club Estamos observando Lo mejor de la pelea Aquí repasamos ya Vamos por la quinta vuelta En donde En algunas intervenciones Jiménez Se decidía Y pasaba al ataque Vuelta número ocho Boxiendo desde atrás Con golpes abiertos Los momentos de máxima fricción Y el último giro En donde otra vez Ayrton Ahí veíamos el choque de cabezas Y por suerte La pelea llegó A los diez asaltos El choque de cabezas No impidió Que se detuviera antes Preparamos para el fallo Oficial de la pelea Después de diez asaltos Llegamos a la decisión A través De los jueces Tarjeta del señor Alejandro Boxer Cien puntos Noventa puntos Tarjeta del señor Rosalino Aquino López Noventa y nueve puntos Noventa y un puntos Tarjeta del señor Néstor Sabino Noventa y ocho puntos Noventa y dos puntos Ganador Por puntos En decisión Unánime de los jueces Y es el nuevo campeón Latino Plata Categoría Super Pluma CMB De la Plata Provincia De Buenos Aires Ayrton Pacman Jiménez Ganó el cifero Nuevo campeón Latino Plata Categoría Super Pluma Catorce CMB Invicto Marguero por el final Ganó el trespero No más Mantiene el invicto Ragazza